En nuestro tiempo de tertulia hemos tenido tiempo de hablar de Cataluña, hoy se forma el Parlamento, pendientes de esas negociaciones entre Cumbas y Enseunión y Esquerra Republicana. ¿Cómo ve esa unión? Esa unión me parece una coalición explosiva. Creo que los nacionalismos catalanes han cometido un grave error, han cometido una grave deslealtad, han querido romper y de hecho su voluntad es romper el pacto constitucional y encima después de las elecciones están dedicándose a empeorar la situación. Por lo tanto es una situación complicada, delicada, en la cual la falta de responsabilidad y la deslealtad del nacionalismo es muy grave. Habla usted de una unión explosiva, sabemos que en esas negociaciones como telón de fondo y como música está sonando esa consulta y ese derecho a decidir. ¿A usted visto desde fuera le parece un nórdago? A mí me ha parecido tal como se ha planteado un chantaje. Un chantaje era decir, miren ustedes, yo voy a ir a la secesión, voy a la secesión en este tiempo, en cuatro años, excepto que ustedes me financien la secesión y a lo mejor tardo cinco años. Pero este es el esquema planteado. Eso no es una posición política, eso es un chantaje, un chantaje inaceptable. ¿Usted cree que en su momento Jordi Pujol hubiera abierto un debate como este? Bueno, de hecho él está apoyando, que es lo importante. Por lo tanto, Pujol llegó un momento en el año 2000 que él no hubiese aceptado el pacto constitucional tal como el pacto constitucional estaba configurado. En cuanto a eso, inevitablemente conducía a llevar al nacionalismo a la vía de la secesión. Y la vía de la secesión es una vía, digamos, que no va a ningún sitio, que busca la ruptura del país. El país España no se va a romper, pero las dificultades desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de la estabilidad, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, desde el punto de vista de la recuperación del país, que está creando el nacionalismo de una manera irresponsable, pues es muy grave. Unas declaraciones suyas de hace unos días, donde dijo que los nacionalistas son malos gobernantes, dio mucho de sí, y sobre todo chocó en algunos sectores que surgiera de usted esa frase, porque precisamente usted gobernó con ellos. Sí, pero justamente por eso los resultados de ese pacto, de esa coalición, fueron resultados positivos. Yo creo que la política nacionalista llevada durante 30 años, en una comunidad determinada, en un territorio determinado, como es el caso de Cataluña, ha producido, está produciendo efectos negativos, como se está viendo. Otra cosa distinta es que el nacionalismo hubo momentos en los que fue capaz de llegar a pactos, cuando no era secesionista, fue capaz de llegar a pactos con partidos nacionales, bien con el Partido Socialista, bien con el Partido Popular. En nuestro caso, se firmaron unos pactos, fueron públicos, esos pactos produjeron un buen resultado, los juzgó la opinión pública en la sociedad, en unos ciudadanos, en unas elecciones, y nos dieron al Partido Popular la mayoría absoluta. Algo haríamos bien, entonces. ¿En qué momento se rompe esa entente cordial con los nacionalistas? Yo creo que se rompe cuando el Estado autonómico definitivamente está lleno. El Estado autonómico tiene un problema, y es que en su diseño constitucional es un proceso constituyente permanentemente abierto. En algún momento eso hay que cerrarlo. Desde el punto de vista de su construcción, a partir del año 2001, el Estado autonómico está lleno. Ya se ha terminado. Por lo tanto, a partir de ese momento, hay una línea que dice, usted cruza esta línea, y en esta línea, si la cruza, solamente puede meterse en el camino de la secesión, de la autodeterminación, etcétera, etcétera. Entonces, no cruzar esa línea era básico, porque no cruzar esa línea es lo que permite tener un Estado eficiente, tener un Estado viable, tener un Estado que garantice la cohesión del país. Y lo otro es meterse en un debate brutal de la secesión, en un debate de cómo es posible, cómo vamos a hacer por destruir el Estado, y al final destruir nuestra democracia, incluso situándose a la margen de la ley. Eso se cruza en el año 2001, y desde el año 2001 hasta ahora, venimos viviendo en un proceso de centrifugación del Estado, de destrucción del Estado, de destrucción de las instituciones nacionales, extraordinariamente peligroso para el futuro del país. ¿Y cómo, según usted, a su parecer, se cierra esa puerta? Pues esa puerta hay que cerrarla por dos vías, pero sobre todo por la vía que el Tribunal Constitucional te ha dado. El Tribunal Constitucional, cuando sentencia el Estaduto de Cataluña, el Tribunal Constitucional de Cataluña, pues establece unas líneas de juego, establece un marco de juego. Si te atienes a este marco de juego, aplicas las leyes, obviamente el Estado de Derecho consiste, la democracia consiste en el gobierno de la ley, el Estado de Derecho en la aplicación de la ley, y además de eso la ley es igual para todos, y tú garantizas el cumplimiento de la ley, pues puedes racionalmente evitar desbordamientos del Estado. Ahora tenemos que recuperar, tenemos que volver otra vez a situar el Estado autonómico en su cauce. Yo soy partidario del Estado autonómico, lo que no soy partidario es de los procesos que llevan a la destrucción del Estado. De eso no soy partidario. A usted le hemos escuchado hablar de la necesidad de reestructuración del Estado, de recentralizar. No, no, no. ¿No? Yo nunca he hablado de la palabra recentralizar. Yo digo volver a su cauce. ¿Que algunas comunidades devuelvan algunas competencias? No, yo simplemente digo ordenar. El Estado lo que se da es desbordado. Primero, se ha desbordado competencialmente. Segundo, se ha desbordado financieramente. Es un Estado inviable, es un Estado infinanciable, es un Estado insostenible y es un Estado inútil para garantizar los elementos fundamentales del país. Hay que garantizarlo desde el punto de vista de la sentencia del Tribunal Constitucional. Todo el debate, a mí todo el debate, decía que hay que centralizarlo. No, no, no. Esa es otra cuestión distinta, que se busca como excusa para no hacer lo que hay que hacer. Y para conseguir esa reestructuración del Estado, ¿sería necesaria una reforma de la Constitución? Con la aplicación estricta de las normas constitucionales y de la doctrina derivada de la sentencia del Tribunal Constitucional, estrictamente no. Otra cosa distinta es derivar o llegar a la conclusión de que podría razonablemente plantearse una reforma de la Constitución si se dieran las condiciones para ello. No es estrictamente necesario. Otra cosa distinta es que un análisis en un proceso histórico fuese conveniente. Lo que no debe es utilizarse el debate de la reforma constitucional para evitar problemas en algunos partidos. Y lo que hay que saber es que las reformas constitucionales necesitan sujetos constituyentes que las hagan posible. Y en este momento eso parece bastante difícil. En el asunto catalán, en ese momento de cerrar la puerta, ¿quién debería dar el siguiente paso? Yo creo que los pasos están muy claros. Yo creo que los pasos de los que se han equivocado. Es decir, si usted plantea un chantaje político, si usted plantea que va a la secesión, si usted dice que se sitúa al margen de la Constitución, si usted dice que se sitúa al margen de la ley, si usted dice que se sitúa al margen de todas las instituciones, usted es el que tiene que rectificar. Y si no rectifica y continúa en esa política, pues vuelvo a decir, el Estado de Derecho consiste en el gobierno de la ley y la ley es igual para todos. Entonces, eso es lo que significa el respeto democrático en un país serio como es España. Hemos estado hablando de Cataluña, también pendientes de lo que ha sucedido en País Vasco, Íñigo Urcullo, un nuevo leendacari de Euskadi. En este caso, ¿cree usted que ha sido Urcullo el que se ha separado un poquito de la tensión de este debate? Yo creo que los nacionalistas vascos están esperando a ver lo que pasa en Cataluña y actuarán en función de lo que pasa en Cataluña. Eso es lo que están esperando, no están esperando otra cosa. Yo, por lo tanto, creo que nosotros debemos mirar cómo es posible recuperar una gran política nacional, cómo es posible, en la medida de las probabilidades que existen en este momento, que son bastante pocas, que a pesar de todos los errores que ha cometido, porque la izquierda española, el Partido Socialista, hizo el pacto del TINEL, hizo la política de exclusión, hizo la política del cordón sanitario, intentó eliminar a la mitad del país, pues yo creo que el centro derecha no debe comportarse de esa manera. Como no nos comportamos, como no me comportaría en el gobierno con la izquierda de esa manera, sino que fuimos capaces de hacer pactos importantes. Entonces, ahora, ojalá existiese una izquierda razonable que permitiese hacer algunos acuerdos. No la hay. Entonces, con el nacionalismo en la asociación y la izquierda desarticulada, la responsabilidad del Partido Popular es muy grande. Tiene una mayoría muy grande, tiene un mandato muy grande, tiene unas responsabilidades muy grandes, lo que hay que pedirle es que las cumpla. Hablando de la izquierda, ¿tiene riesgos de desaparecer o de dividirse la izquierda? Está desapareciendo. No, más dividida no puede estar. Está desapareciendo. Desgraciadamente tengo que decir, porque creo que España necesitaría un sujeto de izquierda importante. Pero yo creo que la izquierda española, si quiere recuperarse, tiene que empezar por decir, señores, yo quiero que la nación española continúe, yo quiero un Estado viable en España, y yo quiero llegar a acuerdos razonables sobre una serie de políticas. A partir de ahí empiezan todos los matices. Es decir, buscar otra vez recuperar uno de los pilares del éxito democrático de España durante la transición. Es decir, buscar terrenos comunes, buscar objetivos compartidos, buscar esperanzas de futuro conjuntas. Eso es lo que hay que hacer, en lugar de dividir, en lugar de la autodeterminación, en lugar de la confrontación, en lugar de decir, pues ahora nos cargamos el pacto constitucional, ahora nos cargamos la continuidad histórica de España, ahora amenazo con el chantaje de la autodeterminación, y ahora provoca una consulta al margen de la legalidad. Eso es lo que hay que evitar. Le hablo entonces de la izquierda, del líder de la oposición, de Alfredo Pero Rivalcaba. No se olvide que yo estoy fuera de la política ya. Pero opina sobre política. Bueno, claro, porque cómo no voy a opinar sobre política. Le quiero preguntar, por la historia de una no fotografía que se habló esta semana pasada, en ese acuerdo por las pensiones, por parte de la oposición, para llevar el asunto de las pensiones, ese decreto del gobierno al constitucional, finalmente no hubo fotografía porque el señor Rubalcaba no quiso aparecer junto a Amayur. ¿Usted hubiera hecho lo mismo? Yo creo que la legalización de Amayur y de Bildu fue un pésimo servicio a la democracia española. Porque forman parte de un entramado terrorista. Tenemos que dar cuenta, para darnos cuenta de la dimensión de la situación, es que una parte del territorio español, Guipúzcoa, está gobernado por gente vinculada a una organización terrorista, que están sentados en las instituciones, y la derrota de una organización terrorista, si se acepta a esa organización terrorista en las instituciones de un país, es prácticamente muy complicado. Entonces, eso por una parte, yo creo que tendríamos que saber otra vez distinguir muy bien que no es que los medios y los fines de una organización terrorista son perfectamente condenables los dos. No hay que distinguir entre medios y fines. No se es mejor una organización terrorista por utilizar unos medios que otros. Sigue siendo lo mismo. Entonces, a mí me parece eso muy bien. Lo que no me parece muy bien son los ejercicios de complacencia a organizaciones terroristas, o son los ejercicios de diálogo con organizaciones terroristas, o son los ejercicios de legalizar las opciones que al final buscan la destrucción de nuestra democracia, la destrucción de nuestro Estado de Derecho y la destrucción de España. Usted sufrió tres intentos de asesinato por parte, cuatro por cuarto, de la banda terrorista. Quería preguntarle si cree que estamos en el buen camino para acabar de derrotar a la banda. Estábamos porque estaba derrotada en cuanto que con su capacidad de ejercicio del terror no podía conseguir sus objetivos. El problema es que yo creo que la banda terrorista está viendo que sin la utilización del terror está consiguiendo los mismos objetivos. Entonces, por eso digo, ajustándonos incluso no solo a la lógica política sino a las sentencias de los tribunales de derechos humanos de Estrasburgo, los tribunales europeos, no hay que distinguir cuando se trata de una región terrorista entre fines y medios. Son igual de condenables los fines que los medios. Y hay que plantar cara con todas sus consecuencias a lo que significa una operación política que al final no tiene más objetivo que la destrucción de nuestra democracia. Señor Aznar, en época de crisis, en este momento en el que estamos, ¿usted ya hubiera solicitado el rescate? Yo he escrito un libro. Y en el libro no se habla de rescate, sino se habla de cómo se llega al gobierno y cómo se construye un partido. Pero imagino que está atento a la situación de crisis en nuestro país. Sí, yo creo que la situación en España es difícil. España tiene capacidad para salir de la situación. Los españoles hemos demostrado esa capacidad. Yo mismo me hice cargo de un país con una herencia muy complicada, con el 24% de paro y con el 70% de endeudamiento, sin cumplir ninguna de las condiciones para ser miembros del euro, con la seguridad social quebrada. Y poco tiempo después había en España trabajando 5 millones más de personas. La seguridad social estaba en superávit, el presupuesto estaba en superávit y España era puesta como modelo económico. Éramos un país triple A, teníamos más confianza que los alemanes. Los errores que se han cometido en la política española han sido brutales. La herencia que ha recibido este gobierno ha sido la peor herencia imaginable. Usted diseña teóricamente a alguien al que usted no desee buenas cosas. Le voy a dejar la peor herencia imaginable en posibilidad. Esa la describe y lo que ha recibido el actual gobierno no es peor todavía que esa herencia. Usted nombraba ciertamente parte de la hoja de servicio de su gestión, una hoja con un balance muy bueno para España, pero ¿qué parte de ese espléndido balance me va a permitir se le puede atribuir al dinero fácil conseguido del ladrillazo? ¿Usted se siente parte responsable de esa burbuja? Es que la parte de... Yo me siento responsable de que en España trabajaban cuando yo llegué al gobierno 12 millones y medio de personas y cuando yo salgo al gobierno trabajan 17, casi 18 millones de personas. Eso es de lo que me siento responsable. Y me siento responsable de haber introducido a España en una cultura de estabilidad. De lo que no me siento responsable es de que la primera decisión que toma el gobierno que no sucede es derogar la ley de estabilidad. Y de lo que no me siento responsable es de aumentos presupuestarios del 30% cada año. Lo que no me siento responsable es de formar parte de un club y practicar una política que consiste en romper las reglas del club. Perder la disciplina y perder la competitividad del país. Y cuando te advierten de que llega una crisis pues dicen oiga, mire ustedes que todos los que advierten esto son los antipatriotas. Y tomas las decisiones contrarias que necesita la situación. Y claro, provocas un daño en el país que un país con superávit presupuestario pasa a un país con un 11% de déficit. Y eso es una catástrofe. No es que sea un desastre, es una auténtica catástrofe. Con esa catástrofe hay que lidiar y por eso a este gobierno pues en la medida de lo posible hay que alentarle. Como digo, tiene un gran mandato y una gran mayoría alentarle y en algunos casos también alertar. Yo estoy aquí para alentar y también para alertar. ¿De qué le puede alertar? Para escribir libros también. ¿De qué le puede alertar el expresidente del gobierno el señor Mariano Rajoy y el ejecutivo? Que no bajen la guardia, que no bajen la guardia, incluso que aceleren las cosas. Yo creo que España, si a España se le ofrece con este mandato parlamentario una agenda de reformas muy amplia, si decimos a los españoles, vamos a ver, España cayó en una situación de emergencia nacional y necesitamos reformar el país para ser un país más flexible y más competitivo. Si se hace eso el país sale adelante. Por eso hay que reformar la sanidad y hay que reformar la educación y hay que reformar el sistema de pensiones y hay que reformar el sistema energético y hay que reformar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para salir adelante. Cuando yo miro, por ejemplo, en la vida española actual y veo, por ejemplo, la evolución de las clases medias en muchas sociedades en este momento con la crisis, a mí me preocupa muchísimo la destrucción de las clases medias en España. Las clases medias están sufriendo, se está destruyendo la clase media y solamente con un proceso muy amplio de reformas podemos recuperar. Las clases medias son fundamentales para la estabilidad política y un país. A mí eso me preocupa extraordinariamente bien y yo alertaría al gobierno, ojo, con algunas decisiones que no perjudiquen lo que significa la evolución, la posición de las clases medias en España. ¿Hay alguna medida que no le haya gustado? Bueno, digamos que unas me gustan más que otras, pero yo soy comprensivo en cuanto cuando uno se hace cargo de una herencia muy difícil hay que ponerla en marcha. Ahora yo lo que digo es lo siguiente, dígase al país la verdad y explíquese, pues hágase un gran ejercicio de explicación. Si cada vez trabaja menos gente y cada vez hay más pensionistas, pues las pensiones están en entredicho y la prueba que están en entredicho es que hay que utilizar el fondo de pensiones de la seguridad social. Fondo de pensiones, por cierto, que creó, que creé yo, que creó mi gobierno, por cierto. Bueno, y estaba hecho para utilizar en caso de emergencia. Bueno, pero entonces, dígase, no podemos seguir de esta manera. Todos queremos un sistema de salud que preste buenos servicios, que sea eficaz y que sea de calidad. Ahora digamos, digamos, por favor, cómo lo podemos mantener. Y todos queremos un sistema educativo con los mejores rendimientos. Digamos cómo lo queremos hacer. No hagamos como hemos hecho durante muchos años con la reforma laboral, que hemos necesitado cinco millones de parados para hacer una reforma laboral que vaya a producir como va a producir, yo creo. Pero de momento no está dando frutos, señora Taz. Déjele tiempo, porque esas cosas producen efectos en el tiempo por esa reforma que en mi opinión está bien orientada. Me apetece en este caso que intervengan y puedan charlar con usted también, señor Aznar, nuestros analistas, empezando por Vieto. Adelante. Hola, buenos días, presidente. Muy buenos días. Usted que tiene que da varias vueltas al mundo a lo largo del año, habla con todo tipo de personajes internacionales, ¿cómo se ve desde fuera de España la tentación independentista del nacionalismo catalán y sobre todo uno de los grandes debates que se suscitó previo a las elecciones que era la posibilidad o no de entrar en la Unión Europea una hipotética Cataluña independiente? Bueno, yo, como usted dice, señor director de la ABC, yo llevo este año pedí la cuenta el otro día y fueron diez vueltas al mundo, ¿no? Por otro lado, algo ha habido por ahí, ¿no? La diferencia fundamental es que hace unos años dando vueltas por el mundo te preguntaban explícame el éxito histórico, económico, político de España e internacional de España y ahora te preguntan ¿España va a existir dentro de 15 días? Claro, la diferencia es un mundo completamente distinto, una situación completamente distinta, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿por qué se han cometido tantos errores que han llevado a un país que estaba en un momento con sus aciertos y con sus errores, ¿no? Pero en un momento de éxito histórico, ¿por qué se le ha llevado a esa situación, ¿no? Que explota cuando incluso se quiere romper el país, ¿no? Cosa que no se va a conseguir. Bueno, pues esa es una situación que, esa es una imagen que denota las dificultades que tenemos los españoles, ¿no? Eso me lleva a mí a decir una cosa muy sencilla es que tenemos por delante una crisis institucional importante porque es muy difícil tener una crisis más grave que aquella que te deriva el hecho de que alguien quiera romper el país. Es muy difícil. Entonces, tienes que recuperar eso para intentar luego recuperar todo, poner encima de la mesa todas las fuerzas de recuperación del país. La pertenencia a la Unión Europea, perdón, es que me parece muy importante. Yo creo que la Unión Europea ya ha hablado con toda claridad sobre esa cuestión y por lo tanto cualquier intento secesionista es evidentemente claro que le aleja a uno de la Unión Europea pero sobre todo cualquier intento secesionista rompe todo, rompe Cataluña, rompe España, rompe todo lo que hemos conocido y por lo tanto pues eso vivirá en los, digamos, en las cunetas con la Unión Europea totalmente al margen. Gemma Robles. Señor Arnal, buenos días. Buenos días. Usted hablaba de chantaje de lo que está por venir de Cataluña o incluso de un intento de romper España. De los nacionalistas catalanes. Bueno, en este caso de los que van a formar gobierno porque parece que Ciu va a ser gobierno, nacionalistas catalanes. ¿Cómo cree que debe actuar ante esto el gobierno? ¿Diálogo y esperar al constitucional o algo que usted hizo por ejemplo que llegó a a convertir en delito una posible consulta ilegal? ¿Hay que dar un paso previo al que puedan dar los nacionalistas según usted desde el Ejecutivo Central? Bueno, vamos a ver, yo en primer lugar lo que quiero decir es que yo no le voy a decir al gobierno lo que tiene que hacer porque no es mi tarea. Yo lo que digo es que el gobierno tiene la garantía, tiene la responsabilidad de cumplir las leyes, la que haya y que la ley es igual para todos. Digo, si alguien dice en España conforme a nuestro sistema jurídico institucional que va a convocar una consulta al margen de lo que diga la Constitución y al margen de lo que digan las leyes, yo lo que digo es que el gobierno tiene una responsabilidad que es aplicar la ley y el día que no lo haga ese día la democracia española salta por los aires. El día que usted salga de su casa sin saber si las leyes se van a respetar o no se van a respetar, ese día la democracia ha terminado en su barrio, en su ciudad, en su comunidad, en su país y eso no deseo nunca que pase. Y a mí me da igual cómo se llame el que lo haga, a mí lo que me importa es saber que siendo la democracia el respeto a la ley y el gobierno de las leyes, las leyes hay que respetarlas siempre. Juan Pablo Pulmenarejo. Buenos días, señor Andar. Buenos días. Hace un año, después de las elecciones de noviembre, usted acudió a una reunión de la dirección del Partido Popular y dijo que se cerraba una etapa política porque otro dirigente del Partido Popular llegaba a la presidencia del gobierno. Un año después, ¿qué nota le pone al otro dirigente del Partido Popular? Claro, me haga usted esa faena que yo no. Lo más importante es que yo creo que construido, lo más importante es que hoy se mira el panorama político de España. Lo que yo he contado en este libro, primer volumen de memorias del que ustedes no han querido hablar, es que se ha construido una fuerza política fuerte, duradera y al servicio del país. y que en los momentos mayores de crisis la única fuerza política que realmente está en su sitio cumpliendo su función con más o menos acierto es el Partido Popular. El resto está completamente desarticulado. Eso denota, primero, que existe una construcción muy sólida, una gran fuerza política y denota las dificultades políticas en las cuales está metida en este momento el país. Pero yo creo que este gobierno toma decisiones valientes, decisiones difíciles y yo le deseo mucho éxito porque su éxito será un buen éxito para los españoles. Pero tiene mucho que hacer y yo les aliento a que lo hagan. Se refería a ese primer tomo de memorias que está a la venta, no sé en otros puntos de España, pero en Madrid en muchas librerías es cierto que está agotado, ¿está contento, satisfecho con el resultado? Pues según me dicen, sí, las cosas están yendo bastante bien. ¿Cuántos tomos va a haber? Dos. Este y otro más. Este y otro más que explicará lo que es esencialmente es la tarea de gobierno y un poquito después, algunas historias después del gobierno. También hay vida después del gobierno. Decía José María Andrade hace un instante que yo ya no estoy en política pero nos encanta que hable de política porque sobre todo nos da mucho que hablar siempre seré un político lo que no voy a estar es en la primera línea política. ¿No volvería? No, no, ¿a la primera línea política? No, 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 no me dejaré seducir por semejante cosa. ¿Por nada? No me gusta, no me gusta, estoy mucho más a gusto en esta situación, ya tuve la primera, ya lo dejé, ya la primera línea política no me gusta, al contrario, espero poder contribuir explicando algo a que la primera línea política en España y en otros países mejore un poquito. No vive, ni la política vive sus mejores momentos en España, ni lo vive en ningún sitio del mundo y ese es uno de los problemas que tenemos. Los españoles lo ven como un problema, de hecho. Eso, ese es otro, es un problema muy grave porque es la primera vez que lo ven realmente como un problema en los últimos 30 años o 35 años y hay que volver a hacer la política atractiva para los mejores, yo les procuro ayudar en las mismas posibilidades. Agradecemos al expresidente del gobierno, José María Hernández, que nos haya acompañado esta mañana en los desayunos. Muy amable.